buenas tardes chicos qué tal bienvenidos de nuevo al canal de vida como lo lleváis bien bueno jueves a un día del viernes y como todo jueves vamos a hacer un vídeo de juego de aventuras en esta ocasión pues vamos a seguir un poco aquella serie que teníamos pendiente de sábado de colosos y acuerdos como dejamos la última vez en el anterior capítulo con aquel gran coloso aquel primer coloso de hecho y nada hoy vamos a ver si vamos y le damos caña al segundo aquí tenemos como guardamos la partida en ese templo de adoración verdad donde conocíamos aquella deidad y bueno 20 minutos 36 segundos vamos a cargar esta partida efectivamente y vamos a ir de vuelta a ese templo de adoración a ver qué nos cuenta esta vez nuestra querida deidad la cual pues bueno parecía que era un poco no sé un poco extraña no lo vamos a ver qué tal y cómo se acerca al mapa y ahí vemos ese efecto ahí de zoom in que no zoom out de zoom in y aquí vemos un pequeño paneíto ahí llegamos a esta sala y vemos cómo está ahí nuestro protagonista con una sombra no está observando atentamente lo que ocurre nuestra querida amada que todavía está descansando en paz no pero está descansando no me cansa de repetir lo buena que es la banda sonora de este juego si tenéis la oportunidad conseguirla porque es una delicia para los oídos una delicia para los oídos bueno ya que estamos en este altar hay un temblor un temblor que acompaña pues a la destrucción de esta estatua no de la primera estatua ahora hablaremos de las estatuas no os preocupéis y es que esta destrucción le acompaña un discurso de nuestro amigo tu siguiente enemigo en la caverna costera se mueve con lentitud sé valiente y derrota lo y no se enfocan a la segunda estatua que corresponde con el segundo coloso que nos vamos a enfrentar ahora mismo bueno yo creo que ahora termina la secuencia de vídeo si efectivamente así es se quitan las barras y nos disponemos a mover bueno recordamos controles en joystick izquierdo movemos al personaje yo estoy derecho movemos la cámara como está en altar nos daba problemas que más x llamamos agro habéis oído círculo cambiamos el arma no cambios al arma con el cuadrado perdón el círculo hacemos el movimiento este alzar la espada para situarnos para ver dónde tenemos que ir supuestamente nos guis para allá está cojono de este cuadrado saltamos y r1 agarramos con fiereza que eso lo he leído en el manual y me ha hecho mucha gracia agarrar con fiereza no realmente es andar con con sigilo y con mucho cuidado y es para afinar bien los agarres realmente es para eso bueno lo que os decía las estatuas aquí tenemos la primera estatua bueno ya teníamos ahora tenemos los restos conforme vayamos avanzando la aventura y vayamos derrotando colosos las estatuas se irán destrozando y esto irá obviamente aminorando el número de estatuas en esta sala como veréis cada estatua es diferente no y cada estatua pues tiene una forma parecida a lo que es el color sensi en este caso pues vemos como una especie de león aunque tiene cuernos o sea que queremos queremos pensar que una especie como de toro o de vaca este por ejemplo podemos ver que es una serpiente Realmente vamos viendo aquí una pequeña miniatura de todos la verdad que es tan chulas están chulas y alguna vez he encontrado en amazon nuestros sitios pequeñas miniaturas de estas estatuas que estarían bien a mejor para un día de correr la habitación y lo que sea no bueno sea como fuere vamos a seguir nuestra aventura dejamos el altar de nuestra querida querida que me diga y vamos a salir de este santuario en el que estábamos aquí esperando las órdenes de nuestra deidad no vamos a dar si encuentras un altar similar a este bien acentuado ahí reza ante él y sus heridas se curarán y tus heridas se curarán perdón vale estos altares pequeños que han salido ahora son puntos de guardado de acuerdo o sea aquí podemos guardar nuestra aventura y curarnos como muy bien ha dicho nuestra querida deidad para guardar como veis no es con cuadrado ni con x es con círculo vale nos da la opción queremos guardar vamos a ver que si esto es una prueba no para que lo veis como va y después de esperar aunque no debería de esperar tanto damos x sobre escribimos y guardamos los datos vaya leche que casi se da ahora con nosotros se va con toda la ansia guardamos correctamente como ya no habéis visto 25 10 bueno vamos a x y ahora con el señor agro los tres agros de metal como el visto estoy todavía haciéndome los controles como podéis observar vamos a girar a agro y ahora con círculo vamos a elevar la espada al sol qué bonita expresión para ver dónde convergen estos puntos vale con lo que vemos es detrás del castillo vamos a ir para allá ostras tengo la cámara muy muy no sé la transición que hacer muy rápida vamos a cambiarlo un poquito vamos a dar start vamos a ir a opciones intercorrer de la cámara velocidad de la cámara esto es lo que os decía yo vamos a ponerlo como estaba un poco rapidita vamos nos dice que tenemos que ir para allá según el mapa si nosotros vamos a estar vemos un mapa no de cómo es este territorio y haber visto que el coloso que hemos derrotado lo vemos ahí en el sur no de la catedral o el santuario este donde estábamos y a nosotros nos están indicando a ir para el norte para el norte de este santuario veis ahí que está la flechita con un campo de visión que recuerda a la serie que ayer estuvimos abordando la de metal gear que bueno es una representación de nuestro punto de vista no pues tenemos que seguir la dirección de esa flecha es decir vamos hacia el norte y vamos a pasar si es esa especie de puente que podemos ver en ese mapa no vamos a ir para allá queda sacó la guía algo debe haber un puente vete un poco más calma barro tranquilo aquí los chicos tranquilos si damos atrás ahí está si damos atrás veréis que agro frena en seco para aminorar la marcha y que no vaya a toda pastilla bueno con dos vamos a galopar un poquito vemos como una especie como de lago o es un lago se parece que es un lago porque no veo ahí entrada del mar y vemos como abajo una especie de playa vale vamos a seguir por aquí si parece que nos indica que es para allá vamos a si parece que nos indica que es ahí abajo de hecho vemos con una especie de entrada ahí abajo de hecho nos ha hablado verdad nos ha hablado la vida hace nos ha dicho que hay una caverna o no sé qué gaitas una caverna costera y ya que hay una costa aunque bueno no yo creo que más que costa esto es una playita así de estas interiores un laguito a mí se me manda un mal rollo en los lagos no sé una manía que siempre tenía de pequeñejo no yo creo que las películas también afectan a estas cosas y amigos los laguitos siempre me han dado como más respetos un más respeto que el mar no una cosa extraña oímos algo ahora se ha asustado esta escena de vidrio nos introduce como que hay un paseo ahí que da algo hay una caverna ya digo en la banda sonora de este juego es tremenda y tremenda yo no me cansaré de repetirlo de hecho ya van dos en las que yo insisto a que podáis adquirir la banda sonora de este juego hoy en día la podéis encontrar en todos lados tanto en youtube como en spotify y yo recomiendo un día os la ponéis así cuando estéis en el coche lo que sea una maravilla bueno vamos para allá vamos a seguir este camino ahora va un poco contento a ver es bueno estar contento pero yo hago referencia aquí a ir contento a ir un poco malado a ir a toda pastilla va va muy rápido para los sitios en los que estamos no queremos que haya ningún tipo de accidente no recuerdo que aquí el caballo se cayese y tal no por los cantilados y precipicios y demás pero como hay que hacer las cosas bien de una manera buena ordenada correcta civilizada vamos a hacer las cosas bien sin prisa pero sin pausa pero sin prisa vamos así por ahí había una pequeña corrección tenemos una pequeña neblina y verdad llegamos a una zona con arena el silencio ese silencio abrumador bueno nos indican en teoría para allá porque por ahí no hay nada me estoy marando un poco con el caballo quizás esta es de las pegas del juego ¿no? así analizando un poco objetivamente esto que es que hay veces que la cámara es un poco la visión en tercera persona que me diga no ayuda en ese sentido ¿no? bueno y ahí vemos la caverna ahí vemos la caverna hacia la que nos dirige estos estos rayos ¿no? y se supone que es ahí donde tenemos que ir así que vamos a ir poquito a poco vamos a darle un poco de brío bueno parece que aquí estamos llegando ¿qué pasa? vemos algo ahí al otro lado de la caverna bueno, 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 ¿quién sale por aquí? y entra en la pista ¿no? guau, qué pista esta aquí tenemos al coloso vaya pelea, vaya pelea, vaya pelea señores empieza la epicidad ¡ay! qué pista era esta ¡ay! qué pista, madre de dios bueno aquí tenemos esta bestia este toro ¿no? una especie de toro aunque solo tiene un cuerno ¿eh? solo tiene uno y ya estamos viendo un poco los puntos débiles en el culete y en la cabeza de hecho vemos el punto bueno con el derecho vamos a pegar un tiro vamos a cambiar el arma a este arco disparamos hemos conseguido dar a una piedra ¡ay! qué pico es esto hemos hecho algo de daño ahí ¿eh? vale, y el truco que tiene este este coloso es que claro como veis acceder a él va a ser algo complicado no es como el anterior coloso que tenía algo de pelo en las patas sino que este que parece estar hecho como de piedra ¿verdad? pues como veréis en las patas en las pezuñas que me diga tiene como un punto azul ¿no? lo que quiere significar esto es que tenemos que conseguir elevar esas patas para poder debilitarlo ahí ¿eh? es una tarea complicada porque claro para conseguir que le de las patas tenemos que conseguir que nos ataque como veis ¿no? y cualquier ataque aquí es malo ahí hemos conseguido darle un golpe y vamos a conseguir a ver si podemos subir efectivamente ahí hemos subido conseguir a esta zona de pelo que es la que nos permite ir a las zonas de debilidad del monstruo pero claro el problema que tenemos aquí es el de siempre la zona que tenemos de agarre es el círculo rosado acordaros es muy pequeña y claro el monstruo obviamente el coloso en este caso no va a dejar que esto sea sencillo obviamente vamos a ver que vamos a matarle vale vamos a subir que pista de audio me enamora yo siempre voy a dar un consejo estas pistas sonoras a ver si consigo vamos a tener que ir por detrás pero estamos débiles vamos a ir a descansar este lado estas pistas sonoras en viajes a la montaña todas estas cosas así como de no sé estos paseos largos de montaña estas musiquitas de fondo de un mp3 son tremendas son tremendas un éxito absoluto yo una vez lo he probado en alguna ruta así de itinerario de andar con los amigos después de muchos kilómetros y demás estas pistas son tremendas acabas vamos estamos complicándonos un poco la asistencia pero queremos ir ahí a la parte del culo pero nos vamos a caer como sigamos así tenemos que saltar eso es lo que queríamos vale cuidado ahora tenemos que soltarnos recuperarnos un poco el esfuerzo eso es cuidado cuidado tranquilo 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 descansa ahí descansa ahí descansa ahí vamos a intentar abordar al coloso por este lado de atrás antes tenemos que descansar vamos a descansar aquí en la parte del culete además descansa muy rápido se recupera el círculo muy rápido quieto tenemos que cambiar el arma también que tenemos ahí el arco que no sé dónde vive con el arco vale ya estamos bien vale aquí vemos el sello hemos cambiado la espada y vamos a pegar los primeros cachivaje ahí está primer daño que hemos hecho obviamente cuanto más cerca estemos de este símbolo más daño haremos ya veis que con dos ataques ya hemos hecho bastante daño aquí a este gran toro vale y ahora creo que ya se agota la opción esta del culete y nos va a tocar ir a la parte ahí de la cabeza cuidado 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 vamos a seleccionar ahí las manos para poder agarrarnos mejor a estas pequeñas vértebras ¿no? que hay aquí vale venga subimos vamos eso es vamos a ir por aquí realmente este creo que se nos va a dar muy bien aunque no quiero adelantar acontecimientos que ya sabéis cómo va esto vamos por aquí cuidado 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 vale hemos llegado a la cabeza y ahora al haber llegado a la cabeza ya desbloqueamos el símbolo hasta mi mascota está nerviosa claro la epicidad aquí es máxima y la música cuando suena ya ya sabemos que lo que acompaña qué complicado es aquí mantenerse a pie buena leche ahí cuidado aquí obviamente se va a tambalear el monstruo nos queda muy poca resistencia y vamos a tener que recuperarnos lo antes posible cuidado cuidado chaval hombre vamos a recuperar energía o agarre me gusta más agarre que energía porque realmente la energía sería nuestra barrita roja de abajo un agarre que recuerda mucho a lo que os comenté de Metal Gear lo del nivel de agarre el nivel de grip puesto es muy parecido esto es muy parecido cuando se agota nos caemos no podemos agarrarnos y tenemos que rezar todo lo que queramos y lo que podamos obviamente de hecho vamos a tener que recuperarnos los tambaleos aquí son impresionantes vamos a recuperarnos de nuevo vamos a seleccionar ahí eso es lo que quería de ello cuidado, cuidado, cuidado cuidado, cuidado que si nos caemos aquí tenemos que volver a empezar de cero se está tomando muchísimo obviamente esto es complicadísimo que pista que pista sonora esto se mueve como una mala bestia aunque es lógico no ahí está vamos a ver yo creo que no sé si es con un ataque más está resistiendo muchísimo obviamente yo no sé si nos va a interesar más que ir a golpe fuerte ir a pequeños golpes débiles porque entre lo que cargamos eso es si nos va a compensar más aunque un golpe fuerte ya no le cargamos vamos vamos no más ahí está pues ya nos hemos cargado este segundo coloso ya habéis visto que es muy sencillo sencillo pero bueno si no lo hacemos bien de primeras y tal nos podemos meter en un gran lío pero bueno ya habéis visto que esto ha terminado da un poco de pena esto porque el pobre hombre no ha hecho nada el pobre coloso se ha encontrado aquí con un cantamallones con una espada que te dicen te tengo que matar y me da igual lo que digas y aquí esto pues bueno esto es un momento que asustan poco del juego porque claro tú te vas ahí victorioso y de repente vienen unos rayos que se suponen que están relacionados con la deidad te dan y como que te matan yo me acuerdo la primera vez que lo jugué dije joder me acaban de matar pero no hombre cuando continúas esto pues ya ves lo que está pasando ¿no? que si queremos que si queremos guardar pues por supuesto por supuesto vamos a guardar para dar ya por terminado aquí el capítulo de hoy ya ha sido un capítulo muy cortito muy cortito porque ya habéis visto que ya estamos experimentados en esto ya estamos experimentados y hemos terminado rápidamente este segundo coloso estos colosos de momento los primeros son sencillitos ya dentro de 10 así ya me ya seguro que alguna crítica tendré aquí en el vídeo de joder tío como te está costando para arriba para abajo así que bueno de momento dame un poco de cancha dame un poco de cancha que ya habéis visto que llevamos 36 minutos de dos vídeos esto con un vídeo de anuar se soluciona bueno vamos a ir atrás y vamos a volver a ese a ese templo para ver la introducción al siguiente coloso perdón y dar paso al siguiente vídeo obviamente en el siguiente vídeo vamos a volver a ver esto pero como me gusta terminar los vídeos bien vamos a hacerlo así como dando una pequeña ¿cómo lo llaman? un cliffanger ¿no? lo llaman ahora no hemos destrozado esa esa segunda estatua vemos al techo y vemos como nuestra día nos va a decir algo tu siguiente enemigo mundo ser gigante se alza hacia los cielos hoy creo que sé cuál es y es precioso la furia del gigante durmiente es que abraja la tierra no sé cuál es creo vemos además como que tiene una pequeña espada ¿no? en el lado derecho de la estatua una pequeña pista de lo que nos acontece en el siguiente capítulo pero no como el formato de este canal ya habéis visto como es ¿no? coloso o monstruo o caso por vídeo vamos a dejar aquí la aventura ¿eh? yo espero que os lo hayáis pasado bien ¿eh? ha sido cortito pero oye la experiencia yo creo que ha merecido la pena y nada en el próximo el próximo jueves que me diga vamos a hacer otro capítulo esto es algo de colosos ¿eh? estos capítulos van a ser intensos ahora ya digo darme un poco de cancha poquito a poco y esto ya digo que irá en serio ¿eh? la intención es que esto tenga un formato muy limpio y que con cada vídeo hagamos un coloso bueno me voy a despedir no me deja de farándula como se suele decir y nada espero que os haya pasado bien ¿eh? gracias por vuestro seguimiento como siempre gracias por estar aquí otro día después de todo este tiempo y nada mañana nos vemos con nuevo vídeo y además vamos a volver a los juegos arcade que lo teníamos ya un poco abandonado después de todo este tiempo y yo espero que os guste y además es un juego que ya hemos mencionado de él varias veces varias veces porque todavía no hemos abordado por falta de tiempo o lo que sea así que nada ya mañana nos vemos con ese juego del arcade día del arcade perdón bueno cuidaros mucho gracias por el seguimiento ya digo y con el gestito que la acompaña chicos hasta pronto y con el gusto